Bueno, pues si recibe una llamada como esta, tenga mucho cuidado, que podría ser víctima de una estafa. En otros temas, Protección Civil de Morelia dio a conocer que la quema de basura y arrojar materiales inflamables o encendidos en la intemperie son las principales causas de incendios forestales. Los meses en los que más incendios se registran son de febrero a mayo. Tanto en el municipio de Morelia han atendido 35 incendios durante este periodo. Antigua, la coordinación indicó que trabaja informando a la población en general para disminuir la cantidad de incendios forestales y evitar daños al medio ambiente y a la población en general.